Pues muy contenta, no tengo palabras. ¿Y optaste por acudir aquí a ver a tu papá? Sí, fue sorpresa, yo no sabía, mi mamá y toda mi familia me pasé a entregarle la medalla. ¿Cuál es la medalla? ¿Es la que trae colgada? Sí. ¿En qué escuela tu poste es? Es en el Instituto Victoriano de Estudios Superiores, Ives. Sí, el único que tiene. Ok, vamos con tu papá. No, 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 no. ¿También le falta? Todavía le falta, sí. ¿Cómo se siente orgulloso de ellos? Muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Y sirviendo a Tamaulí cuántos años llevan? Llevo 23 años sirviendo. ¿Es fácil estar laburando por perderse en este tipo de situación? Desafortunadamente en el trabajo de nosotros así es. O sea, tenemos que cuidar a la ciudadanía. Bueno, nos perdemos muchas cosas, pero el resultado aquí lo sé, es palpable. ¿Qué se siente que no solamente haya terminado, sino haya terminado con excelencia sus estudios? No, pues, es lo mejor que me ha pasado. ¿Se esperaba usted esto, señor, o no se lo imaginaba? Bueno, tenemos una buena educación, se le ha inculcado bueno.